Están produciendo algunos hechos puntuales, en lo cual es, a veces la Cinecato te dice, te traigo un acuerdo. Y después vienen, cuando bajan, cuando bajan, ¿cuánto era aumento? 20, 18, 19. Sí, pero 20 me aumentó la ley, 40 por ciento me aumentó la ley, y un 20 por ciento me aumentó. Bueno, Ramón Trejo, dirigente de ATE, vos tenés una posición tomada frente a lo que se viene discutiendo en materia de paritaria, ¿no? Sí, nosotros de alguna forma, en una visita anterior del año pasado, veníamos anunciando esto, que teníamos que ser severos con aquellos compañeros que vayan a discutir salario y terminen arreglando, como terminó arreglando Jorge Gómez. Bueno, lo más difícil de explicar de esto es que nosotros hoy estamos dentro de lo que es por debajo de la línea de la pobreza. El 70 por ciento de los trabajadores de escuelas, de hospitales, de nivel 1, nivel 2, el 70 por ciento de la masa de los trabajadores cobra 12 mil pesos con 25 años de servicio. 12 mil pesos tras 2 mil pesos por debajo de lo que es la línea de pobreza, que son 14 mil pesos. Y hablemos de la pérdida que tenemos en el salario, en el poder adquisitivo del salario. Porque acá hablamos de inflación y parecería que son pocos los números. Pero nosotros hemos perdido, esa noche que devaluó el 50 por ciento, en el poder adquisitivo del salario y se cayó a la pérdida. ¿Cuántos salarios de la paritaria de secciones en el cual nos seca? La paritaria nuestra, lo que se anuncia por los medios, donde ellos controlan la opinión de los medios, diríamos, es ganarse un 25 por ciento. Pero es un 21 por ciento, porque tiene una trampa eso, es sobre la masa salarial lo que se destina a pagar sueldo dentro de lo que es el presupuesto. Entonces, un 20 por ciento sobre eso. Y ellos se plantean un 25 por ciento. Por eso es la gran diferencia con los maestros. Ellos cobran el 25 de lo que ellos cobran como sueldo. Esa es la diferencia. ¿Qué te dice esta noche? ¿Te hago un aumento del 25 por ciento de la masa salarial? No, no te dicen masa salarial, te dicen el 25 por ciento del aumento. Ellos cuando salieron... ¿El recibo de sueldo cuánto me llegan? No, llega el 20, el 21. ¿Por qué se hace eso? Y porque se aplica ese 20 por ciento a la masa salarial. Y la masa salarial, después se distribuye, digamos, de acuerdo a las categorías. Supuestamente le dan más a la 1 y a la 2. ¿Y son las más bajas? Las son las más bajas, son los que ganan 12.000 pesos. Claro. Cobramos el mes anterior 3.000 pesos por única vez. Y ahora cobramos este mes 1.400 pesos de aumento. Ese es el aumento que le dieron a los trabajadores del Estado. A los porteros, a los grandes cocines, a los que mantienen el comedor, a los que mantienen... ¡Viva la escuela! ¿Y cómo es el diálogo entre los afiliados cuando llegan estas notificaciones? ¿Cómo...? El descontento es mayoritario. Lo que pasa es que él, Jorge Osma, convocó a una asamblea provincial, supuestamente, para aprobar el acuerdo paritario. Y lo hizo un día, al día siguiente del que lo anunció. Mañana tienen que venir todos, imposible. Imposible trasladarse a Santa Fe de un día para otro, conceder los permisos de trabajo, todo eso. Y eso nos llevó a que 200 compañeros levantaran la mano y se dio por aprobado. Las consecuencias... ¿Cuántos afiliados son en total? Somos 26.000 afiliados. O sea, vos me certificás que la asamblea fue de 200. No, sí. Todo el mundo está en Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe. Es decir... 200 definieron las circunstancias... La capacidad del teatro donde se realiza es de 300 butacas. Y había butacas vacías. Ponerle los 120... ¿No son 300? No son 300, pero ponle que fueran 300. Representativo nada. Porque vos con 300 compañeros no estás evaluando realmente la discusión salarial. Y aparte es para levantar la mano. No es que te van a dar el micrófono para vos que puedas debatir o que puedas, qué sé yo. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay un acostumbramiento. Hay dirigentes ricos y trabajadores pobres. Entonces, con su riqueza, ellos manifiestan esta forma de proceder como si fueran un sindicato. Pero en el último año, dos años, jamás se realizó una actividad sindical en nuestro gremio. Siempre lo hacen en el hotel de Cinco Estrellas. ¿Es un hotel de Cinco Estrellas? No hay más sindicato con estos dirigentes. Entonces, es decir, aquel compañero que está conduciendo un gremio y traiciona a los trabajadores y los tiene por debajo de la línea de pobreza. Es decir, nosotros hoy estamos en una campaña y de alguna forma queremos agradecerte a vos, Melito, y a los compañeros de acá, de Divina Comedia, el espacio. Porque es muy difícil que te brindan un micrófono. Porque vos decís estas cosas y tienes que decir eso. No, si no, no se enoja. Aparte, la paritaria extra viene en un paquete que le sirve con una apuesta necesaria y vuelve a la policía. Sin duda, sin duda. Hoy parece una provincia correcta, una provincia que está ordenada, que tiene los números que le cierran. Pero le cierran con hambre. Esto es la realidad. Los compañeros de abajo están teniendo hambre. Porque un compañero que tiene el 40% o el 50% de sueldo tomado con los mismos préstamos que le dio Hoffman, dice que pueda vivir con 6.000 o 7.000 pesos. Esa es la cuestión. Entonces, hoy nosotros hacemos un llamado a los compañeros para que tengan, como si fuera en clara, no hace falta explicar a un compañero que no le cansa para vivir. Eso lo está saliendo todos los días. Lo ve todos los días y se va a presentar de cada vez que hoy. Es decir, que construyamos un frente que tenga que ver con finalizar esta etapa de los dirigentes ricos en alto. El frente se tiene que constituir entre todos los compañeros trabajadores. No tiene que haber un miramiento y decir de dónde vení, que yo, qué dijiste, dónde estuviste. No. El frente debe ser amplio y contener a todos los trabajadores de alto. Bueno, yo te agradezco el tiempo. Te agradezco que ha acercado el programa. Y, bueno, vamos a seguir este tema. Antes te voy a decir que, sin culpa... Yo tengo culpa de varios fines, lo tenemos así que... Porque así lo vamos juntos. No. Yo quisiera agradecer, Milito, sobre todo, porque hoy viví un momento medio tenso acá adentro. Entonces, pero bueno... De los vicios, sí, bueno, lo entendí. Pero yo quiero mandar un saludo en placer a todos los trabajadores del Estado, a aquellos que son afiliados de Aten, por supuesto, invitarlos a construir este frente. Que de una vez por todas tomemos coraje y sacemos a un compañero que hace 33 años que no volvió a trabajar y hoy es un millonario de esta provincia. Hoy está Carlos Aire. Está caliente con fofo, ¿eh? No, no. Yo me lo juro con mis compañeros. A mí, sí, ellos me intentaron hacer daño y se hicieron algunas cosas. Pero yo por mí no. Yo hasta la altura de mi vida defiendo a los compañeros. Hoy, ¿cómo está en Rosario? Está presentando una revista que sería lindo que le investigue el periodismo. Cómo está construida y de dónde provienen los fondos de esta revista que hoy presenta en Rosario. Bueno, la presión de edición vamos a ver igual. Muchas gracias por venir, ¿eh? Por favor, y un saludo a todos los trabajadores del Estado. Bien. Se terminó esta edición de la Divina Comedia. Mamma mía, qué orgánico, ¿eh? Así que nos vemos en la próxima, si estamos. ¿Bien? Abrazos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.